Bienvenidos y bienvenidas al vídeo 3 del proyecto de innovación docente, la utilización de material audiovisual docente y aprendizaje colaborativo para la mejora de la adquisición de competencias clínicas. Este vídeo está asociado al caso clínico simulado de Martín y aquí explicaremos cómo realizar el diagnóstico categorial y diferencial según el DSM-5. Empecemos con el diagnóstico del caso de Martín. Como este esquema muestra, el diagnóstico clínico y diferencial se incluye dentro de la formulación clínica del caso, dentro de la historia clínica. El diagnóstico clínico se puede definir como el procedimiento de asignación de un caso a una categoría de acuerdo con las reglas de un sistema de clasificación como el DSM-5. Para ello, integramos los signos y síntomas identificados en el psicopatograma con el objetivo de determinar la categoría diagnóstica. Para llegar a una conclusión diagnóstica, el proceso que guía al clínico incluye una serie de momentos relevantes. Generación de hipótesis diagnósticas, verificar el diagnóstico realizando un diagnóstico diferencial con otros trastornos que presentan similitudes. Y por último, asignar una o varias etiquetas nosológicas, es decir, realizar el diagnóstico categorial. Aquí es importante señalar dos peculiaridades importantes. Una es que si fuera necesario asignar más de una etiqueta diagnóstica, se deberá indicar primero el diagnóstico principal, seguido de otros diagnósticos. La otra es que si tenemos una presunción clara de que todos los criterios para un trastorno se van a cumplir, pero no disponemos de suficiente información por el momento, se señalará que es un diagnóstico provisional. Por tanto, el primer paso es generar hipótesis diagnósticas. Considerando la sintomatología del paciente y si atendemos a las categorías diagnósticas del DSM-5, podemos hipotetizar que el diagnóstico se encontrará en estas tres categorías. Los síntomas psicóticos y en concreto los delirios de grandeza nos podrían hacer pensar en trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los síntomas del primer episodio depresivo que describe podría apuntar a un trastorno depresivo mayor, mientras que los episodios diferenciados de síntomas de episodios depresivos mayores junto a síntomas de episodios maníacos o hipomaníacos nos podrían hacer pensar en un trastorno bipolar 1 o 2 o un trastorno ciclotímico. Veamos las conclusiones a las que llegamos. En el caso de Martín, cumple los criterios para el trastorno bipolar 1 en remisión total. Las razones son que se cumplen los criterios para un episodio maníaco, ya que Martín cumplió dichos criterios y además ha existido un episodio previo de depresión mayor. Y además la aparición del episodio maníaco y depresión mayor no se explica mejor por un trastorno del espectro psicótico. En el apartado de diagnóstico diferencial se explicará en detalle la forma de realizarlo. Además, dado el estado actual del paciente, podemos incluir como especificador que Martín se encuentra en remisión total, ya que no ha experimentado signos o síntomas en los últimos dos meses. A continuación, justificamos el criterio A del trastorno bipolar 1, resaltando los criterios del episodio maníaco. En este apartado aparecen los criterios según el DSM-5. En esta diapositiva podéis ver redactados los criterios que cumple el paciente. En negrita podéis ver la terminología empleada en el psicopatograma y en rojo ejemplos de cómo lo refiere el paciente. Así pues, concluimos que Martín experimentó un episodio maníaco porque durante alrededor de un mes, es decir, más de una semana, el paciente presentó un estado de ánimo expansivo e irritable con un incremento de la actividad habitual. Además, requirió estar hospitalizado. Además, presentó los siete criterios requeridos del criterio B al presentarse en un grado significativo y representar un cambio notorio del comportamiento habitual. El aumento de la autoestima o autoestima elevada o sentimientos de grandeza o ideas de grandeza. Dos, disminución de la necesidad de dormir. Estar más hablador de lo habitual o presión del habla. También fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos iban a gran velocidad, también llamado taquisiquia. Cinco, facilidad de distracción, según el mismo informa, o distraibilidad. Seis, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o hipercinesia. El mismo explica que quería hacer muchas cosas, se iba saltando de un sitio a otro. Empezaba un montón de cosas, pero no acababa las cosas. En esa época enganchaba una cosa y otra y otra. Siete, la participación excesiva en actividades que tenían muchas posibilidades de consecuencias negativas, como cuando abandonó el trabajo repentinamente para vender jamones o cambió todos los muebles de la casa que estaban nuevos. Además, la alteración del estado de ánimo fue lo suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral. Requirió hospitalización durante un mes y además presentó características psicóticas, es decir, delirios de grandeza. Por último, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica, tal y como detallaremos en el diagnóstico diferencial. A continuación, resaltamos los criterios de episodio de depresión mayor que no es obligatorio para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar 1, pero sí opcional. En esta pantalla aparecen los criterios según el DSM-5. Y en este apartado podéis ver redactados los criterios. En negrita podéis ver la terminología empleada en el psicopatograma y en rojo ejemplos de cómo lo refiere el paciente. Concluimos que Martín experimentó un episodio de depresión mayor porque cumplía seis síntomas, más del número requerido de síntomas, durante más de dos semanas. Además, representó un cambio significativo en el funcionamiento anterior del paciente. Además, presentó un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, también llamado hipotimia, casi todos los días. Él dice que estaba súper, súper, súper hundido, estaba muy triste. También presentó disminución importante del interés o apatía o el placer por todas o casi todas las actividades, es decir, anedonia. La mayor parte del día, casi todos los días. Martín dice que no disfrutaba con nada. También insomnio casi todos los días o dificultad para conciliar el sueño. No dormía mucho, me ponía a pensar. Y también presentó retraso psicomotor casi todos los días o hipocinesia, que se puede inferir por la bulia que presentaba, cuando dicen no tenía ganas de nada. También presentó sentimientos de culpabilidad excesiva casi todos los días en forma de rumiaciones relacionadas con la muerte de su padre. Y también podemos observar disminución de la capacidad para pensar obra disiquia, cuando pensaba muy lento, pensaba como lentamente o no podía concentrarse, como la hipoprosexia, cuando dicen no podía concentrarme casi todos los días. Además, estos síntomas le provocaron malestar clínicamente significativo y el episodio no se podía atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica, tal y como detallaremos en el diagnóstico diferencial. Hay que destacar que si tuviéramos que haber hecho el diagnóstico categorial cuando Martín ingresó en el hospital, el diagnóstico hubiera sido diferente en cuanto a especificadores. Habría presentado trastorno bipolar 1, con episodio maníaco actual, pero con síntomas graves, ya que superan notablemente todos los criterios necesarios, los síntomas causan malestar e interfieren notablemente. Y además características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, ya que las ideas delirantes estaban relacionadas con temas maníacos de grandeza. Por último, vamos a explicar el diagnóstico diferencial, es decir, vamos a identificar aquellas posibilidades razonables de diagnóstico que finalmente son descartadas en base a la información analizada. En este sentido, nos gustaría proporcionaros algunos consejos para realizarlo. Debéis incluir la razón de su similitud y la razón para descartar cada trastorno. Y tened en cuenta que no hay un número determinado de diagnósticos diferenciales a realizar, ya que depende de cada caso. Sin embargo, es importante justificar aquellos casos que aparecen en los criterios diagnósticos de cada trastorno. Aquí os presentamos un ejemplo del criterio B del trastorno bipolar 1. ¿Con qué trastornos hemos considerado realizar el diagnóstico diferencial? Con el trastorno bipolar, inducido por sustancias o medicamentos y debidos a otra afección médica. Y estos trastornos aparecen en los criterios diagnósticos y es importante descartarlos en primera instancia. El trastorno bipolar 2, porque en el trastorno bipolar 2 existen episodios hipomaníacos y depresivos. Sin embargo, el episodio de Martín no se puede considerar únicamente hipomaníaco, ya que la presentación de síntomas psicóticos y el ingreso hospitalario descartan dicha posibilidad. Otros trastornos con los que el trastorno bipolar 1 presenta similitudes son los siguientes. Es el trastorno depresivo mayor, dado que el primer episodio de Martín fue depresivo, nos planteamos este diagnóstico. Sin embargo, posteriormente presentó criterios de un episodio maníaco, por lo que rechazamos el diagnóstico del trastorno depresivo mayor en el que únicamente se pueden haber producido episodios depresivos sin presencia de episodios maníacos ni hipomaníacos. Quizás en el pasado, en el momento que sufrió el episodio, podría haber sido diagnosticado con esta etiqueta categorial, pero actualmente se descarta dicho diagnóstico. También descartamos el trastorno ciclotímico. En dicho trastorno hay periodos de síntomas hipomaníacos y periodos de síntomas depresivos que no reúnen los criterios sintomáticos de episodios. Sin embargo, queda descartado por el cumplimiento de los criterios del episodio maníaco. Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos también quedan descartados. Martín presenta ideas delirantes y por tanto síntomas psicóticos, pero aparecen únicamente durante el episodio maníaco. Por tanto, podemos decir que las ideas delirantes están explicadas por la alteración afectiva. Es decir, descartaríamos trastornos del espectro psicótico como esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante porque estos trastornos se caracterizan por periodos de síntomas psicóticos que aparecen en ausencia de síntomas afectivos prominentes. Por último, se podría realizar el diagnóstico diferencial con trastornos de personalidad. El paciente presenta síntomas de impulsividad o dificultad para controlar la ira que son frecuentes en trastorno límite de la personalidad. Asimismo, presenta sentimientos de grandeza que son típicos en el trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, en el caso de Martín no se observa un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento. Es decir, se puede identificar dos episodios concretos donde se observa un cambio apreciable en su funcionamiento habitual. Sin embargo, como hemos comentado, no existe una regla fija de qué trastornos incluir. Por eso, si encuentras similitud con otros trastornos, te animamos a realizar el diagnóstico diferencial. Recuerda que puedes visualizar el caso clínico, la explicación de la historia clínica y del psicopatograma en los vídeos que aparecen en la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.